de los estudios de grabación, José Luis Rodríguez, El Puma presentó en España su nuevo disco inmenso en el que realiza un recorrido por sus grandes éxitos junto a reconocidos artistas. El Puma se encerró en el estudio para regrabar los temas. Agárrense de las manos, voy a perder la cabeza por amor, pavo real y culpable soy yo. Ya los queremos escuchar. Gracias.